Sol de mierda El verano, una de las épocas del año más odiadas por muchos Porque hace calor, ¿no? Básicamente por eso Porque cuando sabes que ya va a llegar el verano, va a llegar el sol Lo único que quieres es ir al gimnasio para poder lucir tu cuerpo, ¿no? ¿Tú crees que este cuerpo está trabajado? ¿Tú crees que este cuerpo va al gimnasio? Este cuerpo es culpa del sol, weón Porque es este sol de mierda, lo único que te provoca es tomar, weón ¿Tú crees que esta panza es de qué? ¿De embarazo? No, es de pura cerveza Si sigo así creo que voy a denunciar al abacus por alimento Encima tienes que salir protegido todo el tiempo Echándote tu crema, tu bloqueador, ¿no? Porque hasta el sol te puede matar, no me matan los balazos de mi barrio Pero si me va a matar el sol, los rayos sube Cada año se hace más difícil ir a la playa Porque este sol quema, horrible, te fríes Porque si hay sol y hay playa, hay playa y hay alcohol Si hay alcohol hay sexo, te contigo mejor Ahí porque hay embarazos de la nada, protéjanse Ves ahí a la gente pálida que quiere agarrar color Ves a la gente de color que quiere agarrar más color Ves a la gente negra ahí que no sé por qué están ahí bronceándose Ay, este chiste es racista Los únicos que se hacen millonarios ahorita en esta época del año Son los heladeros, ¿no? Estás en cada esquina y hay un helado ártica A sol, sol 20, sol 50 Algunos son cagones, te lo venden a dos soles O está mi causa de Onofre que te venden tu sanduchito Ya mencioné dos marcas, a ver quién me da publicidad La gente que vende gelatina en los semáforos O marcianos Acá le dicen marciano, ¿no? En tumbes le dicen bolo En piura le dicen bodoque En guará le dicen chup En otro lado le dicen chupete ¿Cómo le dicen en tu ciudad? Obviamente que hay algunas ciudades donde hace mucho más calor Donde el calor es más insoportable Existen ciudades donde el calor es más insoportable Creo yo que es más insoportable en tumbes En tumbes duermes calato En tumbes está lloviendo y hace calor En tumbes está lloviendo con el sol ahí, tío Y esa agua te cae caliente, vos Parece una terma acá en un invierno de Lima ¿Por qué crees que la gente a nivel nacional que más consume cerveza Está en tumbes? Por este calor de mierda también sufren los perritos Que hay que andarlos trasquilando Pobres perros, se ven bien feos También hay que trasquilar al gato, ¿no? Pero eso ya lo haces por diversión Recuerda que si sacas a pasear a tu perro De preferencia que sea en la noche Porque así no se pueden quemar sus patitas Así que ya sabes Por este calor de mierda Tómate una cerveza Y usa bloqueador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!